Dispuesto está mi corazón a ti, Señor, dispuesto está para ser tu voluntad. No hay nada que impida el servirte, pues nada poseo en realidad. Agradecido está mi corazón a ti, agradecido siempre, siempre estará. Toda mi vida sería un poco darte a ti, pues demasiado has hecho tú por mí. Yo viviré sirviéndote, Señor, yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vendas tú por mí. Yo viviré sirviéndote, Señor, yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vendas tú por mí. Hasta el día que vendas tú por mí. Amén. Amén. Amén.